muy buenas a todos bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de dark souls 3 capítulo si no me equivoco número 10 ya ni más ni menos y bueno nos enfrentamos al reto de avanzar en la historia justo después de derrotar a la bailarina vale hace un par de días que no juego que no juego o sea que no sigo la historia pero sí que fuera de lo que son la serie he ido haciendo cositas y he conseguido cosas muy interesantes que ahora vais a ver os presento os paso aquí un pequeño resumen de lo que he hecho durante estos días vamos allá bueno pues otras de las cosas que he estado haciendo estos días fue pues salvar a nuestro amigo el caballero de la cebolla en la última zona y conseguimos además allí el anillo de la serpiente codiciosa y algo muy importante el osa de titanita que usáis para poder subir el último al máximo nivel que el arma vale así que le doy las gracias y me voy y con esto que he logrado además del anillo de princesa de luz solar que nos va regenerando ps es el anillo de la serpiente codiciosa que nos da más objetos ave y el anillo de favor para poder ir con la armadura también me equipe con un nuevo objeto que es el símbolo de la avaricia también para poder farmear mejores objetos como conseguí esto pues mirad en esta zona donde hay dos mímicos fui farmeando los iba durmiendo con el amuleto de cazador no muerto cada vez los iba despertando hasta que me farmearán ese símbolo de la de la avaricia como veréis la verdad es que fue el segundo intento que hice aquí los vuelvo a dormir y uno de ellos concretamente el de la izquierda me me dio el símbolo de avaricia así que con eso ya estaba preparado para poder también farmear otra cosa importante que son trozos de titanita para poder subir el arma a más siete y perdona más ocho y ya más nueve donde justo donde está la bailarina que la derrotamos subiendo por esas escaleras justo la primera puerta a la izquierda hay este caballero que bueno pues si nos enfrentamos a él pues generalmente dropea sobre todo fragmentos grandes de titanita también de vez en cuando alguna asco así como material de su armadura pero sobre todo fragmentos de titanita pero también de vez en cuando parmea trozos de titanita como veréis aquí en el tercer intento que hice y lo acabo de rematar y aquí tengo un trozo de titanita y repitiendo volviendo a la hoguera volviendo a hacer aparecer pues lo fui derrotando hasta lograr un total de ocho trozos de titanita que eran los que me faltaban para poder mejorar al máximo ya mi espada además también compré la llave de la torre del santuario que todavía no lo había comprado ya que estoy haciendo todo eso del caballero para mí muchas almas que también me sirvió para subir de nivel y bueno en lo alto de la torre está lo que me encontré fue con este alma de guardiana de fuego que es para algún personaje pero bueno no yo no voy a hacerlo y luego al querer salir me vuelvo a encontrar con mi querido amigo parches que haciendo la misión de catarina también me lo encontré pero aquí aparece y me ha cerrado la puerta se cree muy gracioso ya es la segunda vez que me la juega la primera vez le perdone la vida pero bueno uso polvo de regreso y me vuelvo al santuario y cuando bueno pues me voy otra vez hacia la torre me encuentro ahí de refilón que está aquí vaya se queda muy sorprendido de verme me parece que está muy sorprendido es ahí quiere hablar ahora quiere volver a ser amigos ya sabéis que es el gran embaucador ya me lo cargué en dark souls uno en el dos no lo no lo encontré aquí ya digo pues aquí tampoco no te voy a perdonar amigo mío ya he tenido bastante pero una moneda de oro oxidada y nada decido que hasta aquí he llegado y me lo cargo la verdad es que no pone mucha resistencia aunque intenta curarse pero bueno muere como lo que es un cobarde aunque bueno me deja pues las cenizas de parches para dársela a la anciana y bueno algunas cosas más por último ya en la zona de la torre también del ascensor aquí hay como unas tumbas que bueno pues se tirándome por ellas se llega a un objeto que hay aquí debajo que es un anillo y además un anillo que la verdad bastante interesante creo yo como vais a ver ahora más o menos que el anillo de estos bueno pues ya habéis visto que tenemos el material necesario para que nuestra espada esté ya a full a más 10 así que sin más preámbulos primero de todo buenas tardes bien buenas tardes nos vamos a hacer la espada ya ponerla al máximo para afrontar este último tramo del juego sé que en la zona que ven ahora había fragmentos trozos hay trozos de identidad de sobras pero bueno como pues me apetecía ir haciendo cosas y seguir jugando mientras no estabas tú pues ya lo he ido haciendo vale y además que me ha servido pues para para que no matando al tío ese bastantes almas con lo que he mejorado mucho ya el personaje bueno pues vamos allá vamos a hacer la primera subida de katana a más 9 con la con la losa de titanita del gran caballero cebolla sin guard de catarina te damos las gracias y más 10 fuerza supremo de arma la tenemos a full a full a full a full a full madre mía qué locura esto ya es otro rollo como veis ahora lo que os decía al haber ido haciendo cositas yo tengo el personaje a 40 de vitalidad 40 de destreza y bueno pues 30 de resistencia aunque ahora bien me ha dicho que sí que por un poquito la puedo ir subiendo aunque voy bien con cómo voy vale y como veis la espada preso porque decíamos a más 10 días bueno bien evidentemente sé que toca irnos justo donde derrotamos a la bailarina no para poder avanzar bailarín sí así que ahora ya vamos eso está aquí bailarina del valle boreal oye pues me encantó hacer la misión de siguar yo me había la había dejado justo cuando parches me me hace la trama me tira y ahí ya no sabía cómo seguir entonces bueno vi un poquito lo que había que hacer y fantástica la sorpresa que tuve cuando vi que además pues nos daba una losa de titanita así que mira ya lo tenemos todo así que nos vamos ya veis no no sé lo que encontraré delante vale lo único que hice como visteis en el resumen fue meterme aquí pero entiendo que aquí ahora ya no nos tenemos que meternos en sí hay que meterse así ahora sí ya sí porque hay un estos y luego saldría pues bueno me va a durar lo que lo he hecho ya tantas veces este tío que en teoría si todo sale bien como debería salir me lo debería cargar rápido porque me da cuenta que le rompo la defensa muy fácilmente mes que lo he hecho muchas veces chicos mira guay el más 10 ya se lo carga cuando le doy el crítico me lo cargo de de una que antes no bueno pues fragmentos de titanita da por un tubo si necesitáis fragmentos de titanita mirad si la dropea o veces que aunque me he vendido unos cuantos pero cuantos unos 30 o así mira ahora tengo 40 imagínate me sobran si alguien quiere se lo vendo se lo vendo baratos bueno vamos allá vale en este ascensor habrá que tirarse a mitad de camino y vale pensamos con las muertes genial no no te puedes morir cuando vives eso bien aquí ah bueno no no te puedes morir creo que ahora aquí delante a la derecha a la dere si ahí ya está si ya lo tienes así me gusta lo pongas facilito bien esta zona no lo vamos a hacer porque es opcional y está oceiros vale sí a ver yo ahora voy a hacer la historia del juego y oceiros y algunos jefes opcionales pues ya me los haré pero no ahora los haré por mi cuenta más adelante pero lo primero ahora yo quiero hacer la historia del juego le dirá bueno 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 se me está girando trabajo hoy pero esto que es déjame descansar por favor ala vale por aquí no todo es recto ahora vale oh y ese enemigo es fuerte pero antes de ir a por él hay que ir a por ese de ahí de la capa negra me espera que venga hacia aquí no va a venir y el otro se va a activar eh quizá pero tiene muy poca vida o de si se activó ya al cabrón vale 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 yo me meriendo a este cabrón ahora me estoy creciendo bueno 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 tranquilo eh vamos a llevarnos bien ala muérete hijo muérete bien aumento escudo de caballero de lodric y este que hacía este tío que que este de aquí le cura y le bufa hombre que bonito hay una palanca ahí bueno vamos a pillar esto no alma de caballero vale por ahí hay una puerta por ahí una palanca que no va ah dita sea porque no te haré caso nunca si aquí hay un montón de tumbas no claro claro es que estamos en un castillo ah mira y otro como el el símbolo ese del cuenco tío que bonito eh tenía que hacer guiar visitas guiadas eh hasta este castillo hostia otro ah es de los que me gustan a mi voy a hacer que venga porque veo que hay otro por ahí ven no ahí está un curandero tío voy a por él no me acordaba de eso voy a pasar mal ay mierda lo tenía fijado y me he cagado a la cura es el pu madre ahora caballos bueno 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 hay dos eh ya veo ya les va a la marcha estos eh a ver si puedo hacer que uno venga pero a lo mejor no cruzan vale solo viene uno vale bien uy espérate vale vale eso es lo que yo quería ah cabrón vienen los dos vale vale mierda no lo he podido matar del todo ah cabrón hostia puta el lancero mierda que lástima que no lo he matado me van a matar no 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 tú puedes no si el problema es que están los dos joder que yo quiero matar a este ya ahora hostia ya está con uno ya está y ahora dos vueltas generate cabrón hey que no es que estoy mal puesto no me veo vamos a hacerlo tranquilos mierda está costando muerde a cerdo medalla de luz grebas no está mal eh estos joder me han hecho gastar bastantes estos eh son de los enemigos más difíciles escucha bien una pregunta eh ¿usaste en algún momento polvo de reparación para la espada? no no parece aunque ahora ha sufrido bastante ahora pero quizá alguna vez pero no bueno a ver si encontramos una hoguera aquí hay una genial mírala hostia justo delante ahora lo digo antes me la encuentro eh aquí me encontraré a los amigos no no te verán vale pues descanso eh con tu permiso seguimos ¿por dónde viene? aquí hay una puerta aquí delante no sé si hay algo puedes mirar vale si no te importa correcto no me acuerdo creo que no ¿dónde estamos tío? hostia ah vale si esto yo lo hice pero no sirvió de mucho pero puedes mirar hay un un saliente por aquí hay algo importante o que tío vale si si vamos a mirar pero lo que no veo son casi enemigos hay hay una escalera ay bien sabes dónde estamos ¿no? en la bailarina ah bueno pues te puedes teletransportar claro claro si si no 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 va a pasar otra vez por ahí es un atajo para entendernos no supongo vaya atajo pues si la verdad que bastante tonto pero bueno vale es aquí será este no sé me ha encantado me acuerdo que lo hice pero no sería de mucho joder pues no bueno venga a los uy vale vamos por aquí pues a la derecha hay un mímico si tienes un talismán lo puedes usar me quedan sí tengo lo puedo claro sí que voy a usarlo sí mira esto ya me lo quito de aquí que me lo puse en su momento y era esto hola gracias hola ah pues no lo es de verdad es de verdad que es de verdad sí lo hemos tirado para nada pero bueno aquí lo tengo más tengo muchos ah mira que bonito es por la autónica de los bus bueno no pasa nada por si aparece otro aquí hay algo fijo o sea es para invisibles casi pues oigo ruidos tío ah ya sé dónde estoy ah ya sé dónde estoy de haber de ver las no hits tío uy hay dos son flojos moliendo un golpe porque vas a unos 10 hombre es que si uno o dos dos vale bueno vale ahí hay otro wow que miedo me da esta primera parte tiene unos cuantos de los guapos no no pero que hay bastantes burgo de los no muertos tío mira aquí hay uno que estaba aquí como escondido y aquí hay un gordaco me acuerdo que te vi a ti hacerlo lo hacemos si quieres bueno bueno podemos intentar no no se le ve a este es una pasada bueno mira no se le ve brumada ahí abajo hay algo es una que será la trampa absoluta no mira no no que va no pero estos ahora ya que pobre trozo de titanita vaya jambo ala mira ya me la guardo para cuando haga vuelva a jugarlo que ahora las voy guardando los trozos de titanita ahora bueno a ver aquí caía ¿no? el gorda aquí si ah pero mira espérate que puedo subir incluso matarles de arriba no porque se tira hola vuelva no puedo ¿no? no pensé que decías de luchar con celas no esto si a ver dónde está dónde está el tontito a ver ¿cómo? ay pobrecilla va a ser un combate de picardo es que si lo viera por aquí me caigo encima al menos que hace que hace que polla se está haciendo y con el puto arco me cago en todo ¿eh? no se muerto ¡uh! uy ¿pero qué le pasa a este tío? mordo de mierda ¡vámonos! ahora pa 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 venga otra vez bueno puedo hacer la técnica del irle saltando encima vale va bien un momento bueno si si le he dado le he dado hijo de la gran muere calitas me llevas macho para un fragmento de titanera todo esto anda anda y que te den chaval fragmento vale mira aquí hay otro aquí hay uno ¡joder! ah si esto hace que no te puedas curar ¿no? que bien que guay nada ¿y para cuando me podré curarme? pues dentro de un rato vale ya te puedes curar ¿quién me lo ha tirado eso? no lo sé a mí también me lo tiraron vale que queda alguien por aquí arriba ¿no? no sé ¿quién me está disparando? míralo sí por aquí ahí hay algo joder macho me cago en su puta ¿otra vez me lo han hecho? a mí haces eso que te tira que, que, que ah, claro vale 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 pues nada te me van tirando trozo de titanita voy a cargármelo desde aquí ese tío simpático si lo veo ahora no lo veo bueno vamos a este lado ah, ya no está se ha tirado parece ¿verdad? estaba ahí creo era ese tío de ahí arriba estaba ahí arriba creo ya no está oh, yo no lo veo bueno, seguimos ¿no? sí no, sí que está no sé no sé dónde y no sé desde dónde darle tío míralo ¿lo ves bien? sí hasta ahí oh, madre gracia te gusta que te den por culo ¿no? disparar cositas a la gente buena como yo voy a mirar bueno, ya sabemos que si vamos primero a esta zona intentar matar primero a ese tío porque eso de que no te puedes cular es una putada pero aquí cerca ya hay una hoguera ¿este es un enemigo? no no lo enguelve nada, pasa ah, bueno, sí mira, es por aquí pues no, no es por aquí ah, mira, hoguera hostia hostia, pasa que ahora aparecerán todos no, no, pero no ya no te atacan esos sí, pero el que tira la mierda es a lo mejor sí, ¿no? no, no, tampoco pues me pongo a la hoguera, va y buscamos un camino para ir ahí ah, sí, yo sé por dónde es ¿sí? aquí hay una puertecita, bien por aquí, sí ¿por aquí es? mira puertecita, sí, por aquí ese tío bueno ay, ¿qué queréis decir? vale, no no, 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 contra ese no luches porque el objeto es malísimo yo me acuerdo y casi me mates no vale la pena no, no, pero por aquí por aquí vale vale, aquí hay dos dragones vale madre y un puente al final del puente te tiras al suelo ¿dónde está el puente? bien aquí delante ¿delante del dragón? a ver, aquí a la derecha hay un puente aquí es, aquí no, no, no gírate aquí ah, vale y cuando pase el puente me tiro pues, sí te tiras justo aquí así sigue, sigue, sigue aquí tírate, tírate ahí y aquí hay un objeto no te tires abajo no me tiras ya está ¿pimera aquí bien? sí ah, vale coge eso oh, qué grande eres, tío que te quiere bien hostia de hecho hay que ir por aquí porque si no el dragón te quema me destrozaría el alma mira, por aquí hay algo que para llegar ahí ¿cómo? ay, su puta madre qué susto me he dado ¿qué es? no vale es uno de esos enfadados ay, pues no te acerques a ese pues aquí a la derecha sí ahí no, no, no al otro lado vale ahí es donde el objeto ese que querías esto ah, vale aquí la puerta está pues voy, ¿no? a ver se convierte, se convierte mierda, la ha cagado no, no me lo esperaba no lo esperaba me han pillado por sorpresa ahí hay otra cosa y aquí también ya lo ha, está ahí el paso de él mira, trozo de titanita está lleno joder, aquí estaba lleno pero bueno, ya no pasa nada ya lo tengo que me quiten lo bailado quizá en la hoguera esa hostia, urna de electricidad una trampa está bien, ya los oigo ay, Dios es que son tan previsibles hijo son tan previsibles tontitos bueno, bueno, bueno no, no, no si, previsibles son pero bueno, bueno me están poniendo una mala hostia ya uff, uff, uff uff venga, hambre otra vez otra vez cuando estoy llegando da hambre a vuestra casa payaso y no sé ni que me ha dado el bicho ese tío eh, te hiciera hambre ah, mira para mi escudo que va con titilante escucha, eh, a ver es que son como los son los enanos ¿no? del castillo bueno, bueno era aquí, ¿no? mira, aquí hay una cosa vale luego iré a la hoguera y aquí está ¿cómo? hola ¿por qué? ah, porque me he metido lo he visto, creo ¿eh? pero era aquí ¿dónde estaba la alma? ya la has cogido ah, vale, pues no pues adiós, chavales va, y ahora tendremos que hacer lo mismo voy en un momento si no te importa a mejorarla, ¿vale? en los estus ¿sí? ¿hago lo mismo que he hecho antes? sí, pero en lugar de tirarte al final del puente te tiras al principio ¿y al principio, bien? sí vale otro trozo que bien vale, de ese de ahí paso y ahora por ahí, ¿no? sí vale no te tires no, porque estaba el tío ese hay uno aquí, ¿ves? este es el que se ha convertido no, no podrás subir que si le mato así a ver, si ya está ya no se transformará vale genial mira, aquí hay uno uy, va a estero me creo que solo esté él bien, bien, bien acá hostia puta otra de esos joder la resistencia ¿cómo está ya? viene hostia ven 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 para acá tú también mierda me quedé me tiraba alguien algo a ver si ¿dónde? a ver si logro verlo bueno, a lo mejor era uno de estos no lo sé vale, aquí si vas todo recto llegas a al camino principal y pasas de los dragones ¿y por aquí? aquí no sé qué hay es que lo miremos ¿bien? sí vamos aquí vamos, hemos venido a jugar parece que hay alguien uy no, no, no no, no tú no lo hiciste ¿no esto? no ya puede ser lo que quieras de bueno lo que hay ahí me da igual es que yo no no descubrí lo del puente me comí el daño mira, ya lo hemos encontrado quien era el desgraciado a ver, aquí hay aquí si, voy eh un segundo sí, sí te comiste el fuego tú sí, y pasé creo que aquí había algo ¿ah, sí? no me he fijado no lo sé a ver no, no hay nada no, es por donde por donde hemos venido lo que pasa es que es que hay que caerse abajo ah, vale, vale a ver ¿vamos a mirar o qué? sí mejor conecta con alguna zona que hemos estado ya ah, mira un cofre, tío lo veo un cofre hola como la bailarina es ese es como ese que mataste donde el ascensor de la torre que sube y baja vale la pena, tío no lo sé intentarlo, va no me dejas no me dejas no me dejas bueno, que sube que sube bueno, mejor incluso no es espacio vaya, tú ya has pegado chaval un golpe bien muerto ya puedes abrir el cofre esto que de irisil tiene buena pinta esa espada sí será un mímico es mímico, creo voy a probar es un mímico voy a probar por si acaso total, me sobran no era mímico es que como está la alfombra titanita centellante algo más mira otro cofre este qué este es de verdad este es mímico que no, que es de verdad a mí hay dos es que hay dos ¿lo has visto? los dos son bueno de verdad ¡ah! ¡no! me lo he gastado bueno, aunque tampoco pasa nada son materiales para mira el barril ¿qué le pasa, tío? vale pues ya estamos ni tan mal ¿por aquí? el dragón ¿me va a tirar fuego? no lo sé tú encuentras mucho ahí, ¿eh? sí ahí ¡guau! ah, bueno no te quitamos aquí era la puerta la puerta aquí hay enemigos así que cuidado vale es por aquí arriba, ¿no? sí no, no que esto explota uy y entonces, claro lo mato desde aquí no no son por las escaleras espérate que me tiran cosas ¿qué es eso? oveja pero me cago en su puta madre escúchame, loco bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno y aquí hay otro voy a por él sí, aquí hay muchos todos estos se despiertan en los que están ahí sentados ¿ah, sí? sí bueno estos estos también muérete, coño patadas miráme con las pataditas tío, el parches me dejó la la técnica de la patada y yo no paro a hacer patadas ahora ¿quién es lo que se despierta? todo es este hola ¿te cuesta respirar? ese sí que es mímico de verdad ese sí, ¿eh? bien, bien, ¿eh? gran consejo o sea, la despierte resina pálida no sé cuál es la pálida magia a ver ¿ves mirando ya al próximo boss? ¿a qué es? débil, sí bueno ¿a qué es débil? gracias por aquí es el camino principal al otro lado no me acuerdo que hay bueno no, aquí en teoría ya no queda nada, ¿no? ahí, por aquí puedes ir pero no sé qué eso y eso no, no deja, deja quita, quita no vale pues por aquí ¿esto es sólido? ¿qué hace? ah, el portón ah, vale atajo, vale bien podría pasar de ellos, ¿eh? también ¿no? sí sí por las escaleras es el de delante hay que ir sí hola aquí vale, bien aquí aquí no vayas a la derecha ahí, ahí sí baja ese ascensor ¿cuál? el ascensor de delante un segundo un segundo un segundo el ascensor aquí vale vale, ya está ya puede al otro lado está el boss ¿me lo dejo abajo? sí bueno, no baja ah, vale lo tengo que bajar ah uy, no se mueve dice ah, vale no es este no es este ¿qué hago? me he confundido yo a ver es que hay otro ascensor vale, sí baja aquí las escaleras baja ahí, sal fuera aquí a la izquierda vale ahí ah, vale es este este, este lo bajo, ¿eh? sí y este es justo la primera sala de todas después de la bailarina bueno, ahora voy un momento porque he visto una cosa antes de ir vamos a mirarlo el dragón está aquí a ver si desde aquí le puedes caer o algo mira unas escaleras además espérate vamos a ver oye, ya he bajado el ascensor ¿no? ¿qué puede pasar? que me mate va a haber algo desde aquí se le puede matar creo ah, vale sí tienes que caer en la cabeza creo no lo sé quizá te mueres hombre desde aquí la caída va a ser muy bárbara tira ahí la pezuña sí, sí, sí prueba prueba eso ay, Dios hay amigos ah, no eso es para ir a este lado no 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 tienes vemos voy a enseñarles cómo se pelea no ¿quién es el bueno con el arco? es que no están haciendo nada no te atacan pobres normal ver mi fuerza superior no con su puta madre me va a matar es una tontería voy a ver qué hay ahí con tu permiso y si le puedes dar un golpe al dragón también sí, sí, sí aquí estamos ¿no? hola me voy a caer desgraciado a ver hostia sangra y no se mueve hostia biel esto puede ser que se encabrone mucho lo puedo matar voy a matar acabo de matar a un dragón biel no me han dado nada hostia es miseria ha muerto el otro también genial hola que los hemos matado biel porque han muerto los dos si te soy sincero no tengo ni idea aquí hay algo aquí no sé qué hay voy a descender el juego va puede ser que venga algo aquí no, claro es por donde he ido corriendo creo no niño de caballero creo que te da más fuerza no, no míralo ahí se ve es este aumenta la fuerza sí sí, sí que aumenta la fuerza pero yo como no voy a fuerza no me sirve pero bueno está bien saberlo la teoría adivina que hay uno pero bueno este no es difícil la tío el dragón que nos lo hemos cargado bien dándole en la uña ah no que es un espadón uff uuua aaa a veces sirve dar patadas a veces sí no muy a menudo ahora estás flipando ¿eh? ¿lo has hecho a posta? no desde luego que no jajaja lo has hecho a posta aquí debe ser una puerta un atajo ala aquí está Soler ala regresamos sí, sí, sí y únete al pacto a lavar el sol dale ¿puedo hacer medalla? crezco todas las que tengo no tengo más hijo a ver si te puedes hacer del juramento creo que no porque no me da la opción aquí en el inventario ah, vale ¿dónde? inventario aquí no, en equipo ¿y dónde está el papel ese? no, no puedes bueno no pasa nada aquí tengo la hay un cofre ahí espera ya no me tengo que sentar no más no aquí está ¿es mímico? no joder aquí dan las camas de titanita abrite el portón es un atajo también ¿no? ¿y dónde estás? ah, vale justo donde las escaleras vale pues ahora sí que hay que ir a la hoguera sí, pero quería mirar ahora como están muertos quería mirar qué hay abajo ¿sabes? ah, que ha subido hijo puta bueno, oye me he cargado uno pues puedo cargar otro ay, le he roto la ahora no lo va a curar es que me he ido hasta mirar al cabrón vale, ya está joder ahora ya está, ¿no? puedo bajar ahora tranquilamente, ¿ves? cargo al tío este asqueroso y ya los tengo todos ¿dónde está? ah, mira sí, ahora venga, va ala cura tu madre ah, que hay otro espérate, no me ha visto no te ha visto no te ha visto ¿verdad que no? asco hostio, los dragones muertos bien, ¿eh? los he cargado y si vas todo recto aquí llegas a la hoguera mira, mira, mira mira, aquí otra mata dragones me llaman no me han dado ningún logro por matarlos, ¿eh? no veo no aquí hay de todo, tío voy a esta hoguera sí no he dejado a nadie con vida si te lo miras no he dejado a nadie con vida ahora puedo mirar claro que sí pues eso yo no dejo reaccionar a los enemigos vale y ahora voy a ir esa me has dicho que ese ascensor ¿con cuál conectaba? ¿bien? eh, moguera de la bailarina directamente, ¿eh? sí hostia pues voy a esta primero sí, te teletransportas venga está todo hecho, ¿eh? lo hemos hecho todo aquí, ¿eh? todo, todo ¿y ya vamos al boss? sí ahora sí venga va solo con este hay que luchar pesado, tío mira tu puta casa, chaval joder y toda buena ascensor, tío pesados qué mierda ya no tengo ni marca venga va ya me he gastado estos pues si bajas el ascensor ya está va, es igual voy a intentarlo, ¿eh? vale venga va bueno, vamos allá oh, mira, mira qué espectáculo en la segunda mitad del combate hay unas mariposas que te pueden tirar albóndigas y cosas si te empiezan a tirar cosas vete al otro lado de la arena y lo deberías poder esquivar ¿lo marco? si es difícil no, ya, ya ya veo ya no me deja curarme, tío ya, ya, ya no, ya pensaba que lo tenía le podía dar y los golpes con el escudo son los más complicados ya empiezan el escudo y en la fuente sueles estar a salvo este es el ataque más difícil de esquivar porque va con mucho desgraso es este mierda, me va a tirar no te ha dado y aquí tampoco ha tirado igualmente vale wow, wow, wow wow, que me caigo ay holta su madre eso es jugar al rededor de la fuente sí, sí, sin duda vale, tranquilo, tranquilo, muero sal no, qué lástima lo tenía, pensaba que lo tenía ya hoy no te ha dado eso eso tampoco uy, este sí bueno, pero no me ha quitado mucho vale, vale no le he dado, ¿no? mierda no le doy, tío, con el puto escudo qué cabrón qué cabrón me estoy gastando los putos estos no, coño, si pisa puedes hacerlo, eh no te curas, eh no, no no, no no hacen daño ahora sí no, no, esa es la grande las pequeñas se hacen poco pues mira, tío no me habías dado hasta ahora ninguna justamente me ha dado la que me tenía que dar cago en Dios te la juego a una una carta todo a uno vale, ese es el ataque difícil se ha despejado vale no vale, bien cuidado con eso bien, esquivado lo vuelve a hacer ese no me veo ay, qué buena, eh muy bien me hubiera ido con me hubiera ido con los dos estos demás que me ha quitado ese hijo de puta y lo tenía pero, qué putada, tío qué lástima hola si, empieza así siempre nada, el del escudo es súper injusto, eh pero súper injusto, tío quita claro no, no, no sin prisa yo no tengo prisa tendrá él, yo no me lo he comido, me lo he comido me lo he comido no te creo, loco no te creo, loco te pilla ahí oh qué hachazo qué hachazo que tiene tres, tío ay no me acordaba, no me acordó no me acordaba se me ha ido, eh se me ha ido completamente la castaña Estoy muy lejos Me voy rodando demasiado lejos El tercero Ahí, bien Segunda fase Vale Ahora ya pueden atacar Ya, ya, lo sé ¿Qué? ¿Cómo? No, me he quedado enganchado Me he quedado enganchado Vale, van a tirar láseres Esquilados Otra vez se me ha fijado No Vale No, este no Vale, bien Vale No sé qué estoy haciendo Pero Están funcionando No, 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 no Lo sabía ¿Sabes cuándo sabes que te lo va a hacer? Eso es un láser, creo Vale, esquivamos Oh, mierda ¿Está? Es que no puedo Pero bueno Prefiero darle, tío Si, si, si Si no le doy nunca ¿Sabes qué pasa? Como luego no puedo curar También le podría dar a él Estaría muy bien A él no le cuidan Ya, ya, ya Desde luego Buah, tío Injusto ese ataque ¿Cómo voy de esto? Es fatal ya, ¿no? Pues mal Base one Está bien Había que ir a hacer el score Bien, es que lo hago No Me ha destrozado Me ha destrozado Me ha destrozado Me ha destrozado Va Venga Cabrón No, el láser No, el láser No, ya va No, ya va Va a haber otro láser Ah, vale, no Mierda, 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 mierda Vale, bien Cuatro estos Creo que más bien No tengas prisa No Sin duda Tienes toda razón Ay Se me habías fijado, tío No Es que a veces Cabrón Ola y eso A veces con la fuente Puede pasar Vale Oye Tengo a estos, va Vamos a por él Venga Mierda Vale, ahora No me Lo tengo, tío Lo tengo Vale Júrate y lo matas No te has echado dos Es igual Lo tengo ya Lo tengo Si ya lo tenía, bien Por eso me lo he echado De igual Ya, ya Qué miedo Muy bien Bendito sea el sol, bien Bendito seas tú Te amo Te quiero Te adoro Y lo sabes Y lo hemos hecho Vamos A la segunda Y por qué es esto Qué combate más guapo Qué combate más guapo Qué combate más guapo Y como siempre amigos Si no sois unos cracks Si no tenéis un don Si no sois como bien Por ejemplo ¿Veis estas fuentes? Estas columnas? Estas cosas Pues aprovechad todo lo que encontréis Porque lo importante Es lograrlo No como lo logres Pues nada Después de este abriconsejo Me voy a la hoguera No sabes qué bien me va a sentar esta hoguera Y nada Lo vamos a dejar por aquí Porque señores Las esas puertas Se acerca al final Pues nada Como siempre Gracias a todos Por estar por aquí Gracias bien Por tu ayuda Como siempre Ya queda poco Pa que te dé la chapa Y nos vemos muy pronto Adiós amigos Benditos seáis todos Que Dios les re bendiga